Kate Middleton irritada por horas y horas de duro trabajo en 2023 Kate Middleton aparentemente está molesta por trabajar demasiado por el bien de la familia real La princesa de Gales, que ha actuado en 123 compromisos en el pasado, siente que debe invertir más tiempo en los preparativos de estos eventos Una fuente le dijo al Daily Mail, lo que las cifras de la circular judicial no muestran son las horas y horas que ella pasa con el equipo que diseña los programas que se ven en público Al igual que su marido, ella está metida en la planificación, algo que no se refleja en el número de compromisos que se realizan cada año Es irritante, añaden Kate se convirtió en princesa de Gales en 2022, tras el fallecimiento de la reina Isabel II La esposa del príncipe William ha heredado el apodo de su suegra, la princesa Diana Aciera Y Y Y Y Y Y Y Y